...ellas en movimiento es más que una obra de teatro... ...es un viaje hacia el empoderamiento de las mujeres... ...con discapacidad intelectual... ...ese fue el objetivo inicial... ...pero el resultado está siendo un viaje hacia ellas mismas... ...de descubrir nuevas capacidades... ...para mí Ellas en movimiento ha sido... ...casi un viaje iniciático... ...ha sido un continuo descubrimiento... ...conocer a todas las integrantes de este gran equipo que se ha formado. Ellas en movimiento se produce por el éxito de una exposición... ...yo mujer, tu cómplice, ellas luchadoras... ...las mujeres con discapacidad intelectual... ...fueron las protagonistas de 15 fotos... ...que representábamos a mujeres... ...que en la historia habían conseguido grandes hitos. Viendo la repercusión que tuvo la exposición de fotos... ...necesitábamos hacer algo más grande... ...y qué cosa... ...más grande que una obra de teatro.